Hola, estas son mis muestras bendiciones, que Dios los bendiga, mis participantes, aquí estoy queriendo compartir con cada uno de ustedes esta idea de organización. Si tienes un lugar pequeño y tienes escalera, puedes aprovechar esta pared hacia bajar la escalera para organizar tus abrigos o gorras y osos gordos y eso es uno de los organizadores de las gorras, el de las gorras la compre en Amazon.com y la otra en Home Depot para si estas interesado en estos organizadores, en estos guardadores, ¿no? Espero les guste y me den su dedito arriba. Muchas gracias, que Dios los bendiga de una manera especial y pues hasta pronto con la próxima idea, si Dios lo permite. Bye, bye. Que Dios les guarde y Dios les cuida.